Con nosotros, 27.000 empleados de salud aplican para el pago del escalafón, según lo dijo la ministra Violeta Menjivar. Los detalles del siguiente reporte. La ministra de salud, Violeta Menjivar, desmintió la renuncia de 21 médicos a cargo de jefaturas en el hospital de maternidad por la falta de lo que ellos llaman incentivos como el pago del escalafón, que únicamente se estaría ejecutando a los empleados cuyos ingresos sean menores a 2.000 dólares. Tras haberse destinado únicamente 15 millones de dólares, que alcanza a cubrir al 93%. No tenemos esa información, así que no puedo decir más. Han sido hasta hoy puros rumores. No hay concreción de ninguna de las renuncias de jefaturas en ninguno de los 30 hospitales. Y si eso sucede, espero que no. Actualmente el presupuesto destinado a salud es de 4.800 millones de dólares. Es decir, un 3% menos en funcionamiento. Y aunque ha sido fuertemente criticado por los sindicalistas, la titular de salud dice lo contrario. Tenemos un incremento del presupuesto de inversión. Tenemos más presupuesto de inversión que el año pasado. Y el 41 millón de dólares viene para inversión y el año pasado venían 26. O sea que tenemos un incremento del presupuesto de inversión. Onde hemos tenido una disminución de un 3% es en el de funcionamiento. Donde al haber mejoría de los ingresos fiscales en nuestro país, el Ministerio de Salud va a recuperar el refuerzo presupuestario. Actualmente la cartera de salud está comprendida con aproximadamente 29.400 empleados. De los cuales no todos recibirán el pago del escalafón. Solamente a los que ganen menos de 2.000 dólares. Es decir, al 93%. Lo que equivale a 27.000 trabajadores. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Gracias.